Te digo de pie, soledad, siente el adiós de tus manos, la luz que refleja tu cara, amor está reemplazando. Tus ojos me dicen que es tarde, que te voy a visitar de mañana, dentro de tu peor las flores, amor, no te vayas. Te lo tenía que escapar hasta que no fueras muy feliz, y debo reconocerlo, cosido así. Te voy a visitar contigo, jamás he pensado más que en mí, ¿por qué te manchaste? ¿por qué? Nos llamamos ser felices, recorremos todos los tiempos, ser amor y amar, amor, respirar amor eterno. Nos sentimos tantas cosas que al fin no hemos cumplido. No me vayas, al próximo ritorno me gustaría pronto a punto. Un punto, un punto alto, un punto alto. La luz que refleja tu cara, de esa rispática, el apidado, Salve mi mano, tu mano, y no dejarte Si el mundo te ofrece otra vida, no la marcaste junto a mí Vive por tu amor, sé feliz Voy a acompañarte hasta siempre, la vida no me deja morir No quiero morirme sin ti Con su amor, sé feliz, recuerdo el mundo, sé el tiempo Sé el amor, sé hablar amor, respira el amor en el amor No decimos tantas cosas que aquí no hemos cumplido Sé el amor, sé feliz, recuerdo el mundo, sé el tiempo Sé el amor, sé hablar amor, respira el amor en el amor No decimos tantas cosas que aquí no hemos cumplido No te vayas 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 Gracias.